Eso, eso, ja, 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 ya viene bajando la unción del Espíritu Santo, del Dios viviente El único que vive y reina por los siglos de los siglos Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro cayó Todo el pueblo junto dando gloria a Dios, todo el pueblo junto dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad